Se establece un récord muy divertido, se trata de una pelea de bolas de nieve llamada la batalla en Seattle. 6 mil personas se reunieron ayer en el centro de la ciudad para tirar esos proyectiles congelados a otros presentes. Y se preguntará de dónde llegó tanta nieve, pues la trajeron en camiones desde los pasos de montaña. La pelea de bolas de nieve rompió récords por tener la mayor cantidad de participantes y también ayudó a recaudar 40 mil dólares para el Club de Niños y Niñas. Diversión sana para una buena causa y Sandra aquí nevó hoy. Esperamos que eso vuelva a suceder, cuéntanos. Pues Roxy, creo que gracias al aire helado que nos sigue llegando del Golfo de Alaska, que estaba cargado con un poco de precipitación, Bueno, pues como vimos, nevó el día de hoy un poquito, pero las temperaturas, bueno, siguen bajas, pero van a aumentar, así que la nieve no se quedará con nosotros. Por eso vimos un poco de nieve. Hoy toda la región amaneció con temperaturas bajo el punto de congelación. Nadie se salvó, nadie. Temperaturas que no aumentaron mucho, como pasó el día. Hoy la máxima fue de solo 35 grados. Esperamos que el aire que nos ha llegado se quede sobre nuestra región varios días más. Y como les dije, esta noche volveremos a bajar de nuevo bajo el punto de congelación. Para mañana las temperaturas no van a aumentar mucho tampoco, no vamos a llegar ni siquiera a los 40 grados de nuevo. No esperamos nieve ni lluvia. Será un día parcialmente nublado con temperaturas que aumentarán a como vaya la semana, pero no será hasta el miércoles cuando eso empiece a cambiar, cuando el aire más cálido entrará a nuestra región para terminar con, bueno, con lo que nos ha estado llegando. Pero como pueden ver, no nos va a llegar nada. 45 grados para arriba se esperan del miércoles en adelante y creo que hasta 50 grados para el fin de semana. Veamos más de cerca las temperaturas para el día de mañana, 30 por toda la región. Como les dije, no alcanzaremos ni siquiera los 40 grados. 30 en la región del Zoológico, 32 en Beaverton, 31 en Forest Grove, 32 en Portland. Será más o menos de 32 a 38 grados por ahí. También en Vancouver, 31 en Camas, al sur de nuestra región, temperaturas muy similares, 32 en McMinnville, 33 en Salem. Este es su pronóstico para los próximos 7 días. Y bueno, mañana todavía bastante frío. No se vayan a engañar si ven a esos rayitos del sol salir por ahí. Será un día parcialmente nublado con una máxima de tan solo 38 grados. 42 para el miércoles es cuando empezamos a ver ese cambio que se aproxima. Y bueno, de poco a poco esas temperaturas empezarán a aumentar hasta llegar alrededor de los 50 grados para el fin de semana. ¡Que es normal! Ahorita está bastante frío. Gracias. De nada.